Ya estamos casi terminando la temporada, debido al cambio de clima que viene, que ya es caluroso, se nos acelera un poquito la floración, entonces en este mes se termina lo que es la temporada de tulipán holandés. Los 50, los 40 pesos más o menos, dependiendo de la cantidad de compra, ya que tuvimos precios de mayoreo y precios de menudeo. Y dependiendo también de cómo se arreglaba un tulipán, con otros accesorios que igual incrementaba su costo. Los colores que más comercializan en estas fechas es el rojo, el amarillo, el blanco, los rosas, los diferentes morados.